Antonio Sanguino, candidato a la gobernación del Cesar, continúa recorriendo los 25 municipios del departamento para llevarle propuestas a los cesarenses. Caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo, de abajo arriba, como dice el vallenato de Huichos Sánchez. Entonces, conversando con la gente, escuchando sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas, ahora estamos diciéndole a la gente, desgenequízate ya. Que es una manera de invitarnos y de invitarlos a que pasemos la página, a que este 29 de octubre no gane un clan empotrado en el poder, atornillado en el poder, sino que gane la gente. Que gane el ciudadano común y corriente. Y que ese ciudadano se vea representado en una agenda de gobierno, se vea representado en las decisiones de inversión pública, se vea representado en las prioridades que ese gobierno debe tener. Así que, eso es lo que estamos haciendo. Caminando, conversando, recorriendo todo el departamento, cada rincón de este departamento. Y muy contentos, muy animados, porque recibimos mucha expresión de cariño, también nos damos cuenta del cansancio que la gente siente por el clan, y además también los sueños que la gente tiene también son un bálsamo, una energía, una fuerza que nos anima a seguir en esta batalla. Hay en el sur, además de un malestar con el clan, un malestar con el centralismo vallenato. Por ejemplo, mientras en Aguachica hace más de 20 años no se construye un nuevo colegio, aquí en Valledupar, tumbamos tres colegios que estaban en pie, que funcionaban para hacerlos de nuevo. En un contrato que vale 120, 140 mil millones de pesos, un contrato con un consorcio que viene por allá del sur, perdón, de la zona rural del departamento de Bolívar, de unos municipios. Y eso, digamos, indigna a la gente. El sur es tratado como el patio trasero del departamento y sus ciudadanos como ciudadanos de segunda y de tercera. Así que allá hemos encontrado un reclamo para superar ese dominio del clan y ese centralismo, que son dos cosas que se combinan. Porque además las obras públicas del sur no se deciden con la gente del sur, se deciden, como todas las obras públicas del Cesar, en la sala de la casa de una familia en el Novalito. Que ya sabemos cuál es esa familia, por eso decimos degenequízate ya, porque esa es la manera como se tiene genequizado el departamento del Cesar. Hemos encontrado también una enorme crisis social, una suerte de emergencia social en el departamento, similar al de La Guajira, quizás con niveles de gravedad como el que originó la declaratoria de emergencia social en La Guajira por parte del presidente de la República. Un problema de hambre, un problema de pobreza, 8 de cada 10 cesarenses en la pobreza, el 41% de los hogares en inseguridad alimentaria, los niños muriendo por desnutrición infantil, mientras el PAE, ya sabemos lo que pasa con el PAE, 24 de los 25 municipios sin agua potable, problemas de saneamiento básico, barrios ilegales, problemas en la cobertura en la educación, en la cobertura de salud, en la calidad de la educación, en la calidad del servicio de salud para los ciudadanos y ciudadanas, problemas de desempleo, incluso hasta en el corredor minero, problemas de informalidad, problemas de falta de oportunidades para los jóvenes, violencia, inseguridad, es decir, hay un cóctel explosivo que está a punto de estallar si no cambiamos la agenda y si no ofrecemos una alternativa distinta de gobierno para el departamento, eso es lo que hemos encontrado y por eso nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno, que es para que gane la gente, ofrece soluciones y alternativas a ese conjunto de problemas. Las encuestas son una foto de la realidad, que no es una foto inamovible, estamos todavía a 25 días de la elección, así que en 25 días pueden ocurrir muchas cosas, yo, la encuesta que yo hago en la calle, indica que hay un enorme cansancio de la gente con el clan en el poder, hay un enorme rechazo, que no es lo que dice la última encuesta que conocimos. De todas maneras, las encuestas hay que recibirlas con mucha seriedad también, con mucho cuidado, con mucha capacidad de lectura de las mismas, pero también no hay que dejarse apabullar por las encuestas. Las encuestas además pueden invitarlo a uno a ajustar el trabajo que está haciendo, a mejorar el mensaje, en fin, hay que recibirlas bien y no, digamos, someterse a ellas tampoco sin ningún tipo de examen de las mismas. Ahora, dicen por ahí que las encuestas son como las butifarras, que le gusta a mucha gente, pero muy pocos saben cómo se hacen. Así que, pa'lante, pa'lante, numeral, sanguíno no se baja, es el numeral que junto con numeral de Genequizate ya, estamos moviendo en nuestras redes sociales. Les quiero proponer un trabalenguas. El Cesar está Genequizado. ¿Quién lo de Genequizará? El que lo de Genequize, un buen de Genequizador será. Puede ser hasta un buen reto para que lo movamos en redes sociales, incluso en este canal. Y la invitación es a que este 29 de octubre ganen las mujeres, ganen los jóvenes, ganen los trabajadores, ganen los empresarios, ganen los ambientalistas, ganen los indígenas, ganen los afrodescendientes, ganen los niños, ganen los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, ganen el mototaxista, ganen el profesional, ganen el ingeniero, el abogado, ganen el artista, ganen el músico, ganen la gente y no un clan atornillado en el poder.